Ante los más de 3.000 casos de chikungunya que se registran en Antioquia, una de las regiones con mayor número de afectados por el virus en el país, hoy el ministro de Salud Alejandro Gaviria y las principales autoridades de salud del departamento socializarán los casos de afectados y participarán del Foro Alerta Chikungunya, con el que se usa conocer más sobre el virus. El evento, en el que también participará el gobernador Sergio Fajardo y el alcalde de Medellín Aníbal Gaviria, se realizará en el Hospital General a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Como se recuerda, el municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño, es la región del país donde se registra el mayor número de casos de afectados. Precisamente esa región aporta el 65% de los casos seguidos por el occidente del Valle de Aburrá.